Hola que tal amigos, bienvenidos a este nuevo video, hoy les traigo el pronóstico para el día domingo 4 de junio del 2023 y comenzamos con el resumen del pronóstico que les di para el día sábado, otra jornada excelente como ya es costumbre sacando excelentes resultados, siempre gracias al mejor análisis que es lo que nos caracteriza y diferencia de los demás, siempre cada pronóstico tiene su razón de hacer, tiene un sentido, tiene un respaldo estadístico en Austria teníamos la opción, gana o empata, Salzburgo termina 1-1, acertamos fácilmente sabiendo que el equipo de Salzburgo venía en 9 partidos seguidos invicto, una buena racha contaba con un historial excelente frente al equipo de Austria-Viena, 16 partidos seguidos invicto frente a este equipo evidentemente sigue esta racha, sigue el invicto, termina 1-1 y acertamos también en este encuentro en Turquía en el partido entre Transosport y Alanya Sport, acertamos en opción, más de 2.5 goles, anotan 6 goles en este encuentro teníamos conocimiento que en 8 de los últimos 9 partidos jugados por Alanya Sport siempre se habían anotado más de 2 goles, una vez más anotan más de 2 goles y una vez más acertamos después en Francia teníamos el partido entre Niza y León con la opción anotan gol en el primer tiempo termina 3-1 el partido y los 4 goles que se anotaron, los 4 se anotaron en el primer tiempo así que acertamos, también teníamos el partido entre Hacho y Marsella con la opción más de 2.5 goles marcamos el fallo en esta ocasión, dos equipos con un alto promedio de gol sabíamos que en los últimos 7 partidos de Marsella siempre se habían anotado más de 2 goles también siempre habían anotado ambos, un equipo muy anotador pero en esta ocasión pierde 1-0 frente al equipo de Hacho por otro lado en Italia acertamos en el partido entre Cremonese y Salernitana con la opción más 1.5 goles, gana Cremonese 2-0 y en Estados Unidos en la MLS teníamos el partido entre San Luis y Houston Dinamo con la opción gana o empate a San Luis o apuesta sin empate a favor de San Luis para una cuota más alta, gana 1-0 en el primer tiempo esperamos que al final del partido logre ganar como mínimo empatar y completamos otra buena jornada y ayer se mencionaba que las principales apuestas de los dos partidos más esperados del día sábado la final de la FA Cup el City frente al United y la final de la Copa Alemana Frankfurt frente a Leipzig y van a ir exclusivamente por el VIP evidentemente acertamos en ambos pronósticos y por aquí les debo algunos testimonios de miembros VIP personas de todas partes del mundo que siguen ganando con nosotros con nuestra ayuda por aquí debo algunos testimonios personas que siguen cumpliendo sus metas con la ayuda de nuestra asesoría con las mejores apuestas hay cupos abiertos para este mes de junio el mes del año en el que esperamos sacar más ganancias se vienen grandes partidos como es la final de la Conference League final de Champions League también tenemos finales de la NBA finales del fútbol colombiano libertadores sudamericana muchos partidos todos ya plenamente analizados venimos de un excelente mes de mayo y en junio esperamos que nos vaya mucho mejor siempre cada pronóstico con su respectivo respaldo estadístico con cuotas altas y también brindamos asesoría en el manejo del capital un factor muy importante para tenerlo en cuenta para más información me deben escribir al correo de apuestas fullgame arroa gmail.com o al usuario de telegram arroa fullgame04 asimismo por whatsapp también se les pueden enviar los pronósticos VIP el número de whatsapp se les pasa por el correo apuestas fullgame arroa gmail.com y comenzamos con los pronósticos para este día domingo con el mundial sub-20 con el partido entre Corea del Sur y Nigeria sub-20 con la opción más de 8.5 tiros de esquina los dos equipos con un alto promedio de corners después en Italia tenemos el partido entre Roma y Especia con la opción más 1.5 goles o más de 2.5 goles para una cuota más alta se espera un partido abierto con muchas llegadas por parte de ambos equipos sabemos que Roma en siete de sus últimos ocho partidos siempre superó la línea mínimo un gol también por parte de Especia un equipo con un alto promedio de gol anota muchos goles también recibe muchos goles en contra como aquí lo podemos ver en nueve de sus últimos diez partidos siempre se cumplió esta apuesta siempre hubo mínimo dos goles inclusive partidos con hasta cuatro y cinco anotaciones así que vamos con la opción más de 1.5 goles o para aquellos que busquen arriesgar más con una cuota más alta como opción secundaria pueden ir por la opción más 2.5 goles después en Brasil tenemos el partido entre Gremio y Sao Paulo con la opción más de 8.5 tiros de esquina una liga muy buena para este mercado y sabemos que en siete de los últimos ocho partidos de Gremio siempre hubo más de diez corners así que vamos con la opción más 8.5 tiros de esquina después de noruega tenemos el partido entre el listro y el equipo de esta vaek también con la opción más 8.5 tiros de esquina sabiendo que también son dos equipos con un alto promedio de corners inclusive por aquí podemos ver los últimos partidos de ambos equipos tenemos el último partido del listro por la liga local donde el número de tiros de esquina fue 15 corners un número bastante amplio también el último partido del equipo visitante por aquí tenemos el dato de los tiros de esquina 12 corners y así sucesivamente si seguimos viendo el historial de los dos equipos entonces vamos con la opción más 8.5 tiros de esquina también en noruega tenemos el partido entre viking y molde donde vamos por la opción más 7.5 tiros de esquina o más 8.5 tiros de esquina para una cuota más alta y en la segunda división de noruega tenemos el partido entre raufos y el equipo de frederikstad con la opción gana un empate el equipo visitante o apuesta sin empate a favor del equipo visitante para una cuota más alta sabiendo que este equipo es líder y es el único equipo que permanece invicto en esta liga 10 partidos jugados y no ha perdido ni uno solo y contando todas las competencias viene 14 partidos seguidos sin perder la última vez que este equipo perdió fue el 18 de marzo una racha de dos meses que esperamos que continúe entonces vamos con la opción gana un empate el equipo visitante o apuesta sin empate a favor del equipo visitante pero una cuota más alta y les recuerdo que la casa de apuestas que recomendamos es betwinner la casa de apuestas más confiable la que tiene mejores cuotas y también muchas veces nos dicen que el número de tiros de esquina que aquí damos no está que en sus casas de apuestas aparece desde más 9.5 más 10.5 tiros de esquina que tampoco les aparece la línea de gol y la solución está acá en registrarse en betwinner el link para registrarse está en la descripción del vídeo deben registrarse por el link que allí encontrarán y en el menú de registro donde dice código promocional deben poner full game como aquí lo vemos deben escribir la palabra full game después de realizar su primer depósito pueden recibir el bono promocional de hasta 500 mil pesos colombianos o 130 dólares si se encuentran fuera de colombia este bono es de hasta esta cantidad de dinero y en función al primer depósito que realicen si tienen dudas para este proceso me pueden escribir al correo de apuestas full game arroba gmail.com o al usuario de telegram arroba full game 04 donde se les ayudará con todo este tema de registro pueden ingresar a betwinner independientemente del país donde estén sea de españa chile colombia perú ecuador méxico argentina eeuu el país en el que estén ubicados pueden registrarse y esto sería todo por hoy no olviden suscribirse dar like activar las notificaciones y nos vemos en una próxima ocasión gracias por ver el vídeo